Comprá tus monedas con Papa y armáte el equipo que querés Link de compra y código de descuento en la descripción Visita footgoles.com y multiplica tus monedas Código Sebas para un descuento, toda la info en la descripción Che 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 che, para 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 Menos de 1300 suscriptores para los 300 mil Suscribite, copate Bienvenido a todos los nuevos que se suscriban Y comencemos con el video Ha llegado Footmas y me dice al Messi navideño Se los presento a Alessandrini La carta rota, la carta de la cual cualquier jugador profesional siempre tiene ahí Esa carta que cualquier jugador profesional recomienda Esa carta que uno siempre tiene que tener Porque dicen que tiene unas estadísticas increíbles Quien no se lo ha hecho, tiene la posibilidad de poder comprar su NIF Con el cual hay muy poquitas diferencias Y quien haya hecho esta carta, quiero que en los comentarios ponga Que le ha parecido, porque de verdad es Pero me dio unas sensaciones del carajo Jugué un solo partido, dos goles y una asistencia Y abandonó apenas comenzado el primer tiempo ¿No me crees? Mirá, abandonó, dos goles, una asistencia Puntuación perfecta El rival, no solo eso Abandonó en el minuto 29 A ver, a ver, a ver Mirá, pimba para adentro Latigazo y el primero Y como si esto fuera poco, mirá Ahora arrancamos, mirá Beso a la red Lo tiene todo Vamos a comenzar con esta review Y vamos a ver que tal se porta Este Messi navideño Escuchame, te pido que Si festejo algún gol Enfocame de acá para arriba Porque estoy en calzones No te zarpes porque El que queda mal soy yo A ver que tal este primer rival Muy bien, ese rubico está prank Pero yo tengo al Messi de foot más Amigos, recuerden que en la descripción Sorteo de periféricos de Redragon Teclado, mousepad Hay varias cosas Así que los invito a participar Tranquilo Bienvenido Ahí vamos Juguemos un poquito al fútbol Subita la moto Alessandrini Que ese viene A ver Era, era falta juez Era falta Tranquilo, tío Tranquilo Ay, 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 ay Avísale Alessandrini Fue pornográfico Este gol ¡Es pornográfico! ¡Ting, ting, ting! Amado y tiro Linda jugada Esos doble Triple Toque Dentro del área Muy bien Alessandrini De verdad Digo, a ver Este amague No significa Nada más que un amague Dentro del área Pero Tanto en el partido pasado Como mostré que me abandonó Como en este El tipo Siempre está ahí Bien posicionado Offside 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 Quiero ya el primero Del Messi Sigue foot más Vamos a buscarlo ¿Dónde estás? Es que Es que Ay, offside Me cobró Me gusta Es que Estaba incómodo Para pegarle Pero tengo que Seguir con él No, no, no Pero, pero, pero Es un animal Se la lleva puesta Siempre Ese es uno De los atributos Que dicen Compostura Tienen Compostura Muy alta ¿Por qué? No sé Pregúntenle a alguien Que sepa Yo mucho no sé Yo leí que Los jugadores profesionales Se enjapan Con esta carta La probé Porque la compostura Te andás a ver Que es la compostura Pero ahí la pelota La perdió Rebote Y el chabón siguió Y gol 2 a 0 Compasso Bien, 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 bien Bien, bien, bien Igual Es un avión Te juro que es un avión No estoy vendiendo humo El primero Hay que buscarlo Ahora 2 a 0 Hay que buscarlo a él ¿Dónde andás? Te das vuelta Apretás el gatillo Tiro colocado Y sacan Del medio Bien, nene Ay, 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 ay Dale, bien, Bego Este año, Bego Le pasa el trapo A Woodland, eh ¿Abandonaste? Pero a Alessandrini Le importa un huevo Si abandonaste, eh A Alessandrini Le importa un huevo Si abandonaste Me importa un gobelin Si abandonaste Flaco ¿Qué culpa tengo yo? ¿En serio? ¿Gustavo con H? No ¿Really? ¿Me vas a hacer perder tiempo? Ok A ver si reanuda A los 77 me abandona Es que choreo ¿Abandonó? Necesito el hat-trick Porque va O sea Si abandonaste Ahora sí Ahora sí Olvídate ¿Abandonaste? ¡Di ahí! ¡Sí! 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 Tu rival se desconectó ¿Por qué? Porque de enfrente Tenés una bestia Tenés una bestia 10 puntos 3 goles No quiero que a Gustavo Con H25 Le manden mensajes Que abandonó ¿Ok? Pido ese favor Amigos Esto ha sido todo Estas fueron las estadísticas Otro partido Que jugó con Alessandrini Esa carta Que está completamente rota Otro partido Donde abandonan Recomiendo que Quien lo pueda hacer Lo haga Quien no lo ha hecho Compre el IF Pruébelo Porque tiene Una sensación en cancha Completamente rota Participen del sorteo De Redragon E invito a todos Los que no se suscribieron A que se suscriban Así llego a 300.000 Antes de fin de año Muy feliz navidad a todos Chau chau Los que no se suscribieron ¡Gracias!